La siguiente ponencia nos la va a ofrecer Oscar Góngora Sassal, arquitecto, perteneciente a la empresa Schindler Elvetia, en que nos va a hablar de las mejoras de accesibilidad en edificios de vivienda y cómo las gestionan ellos, cómo ayudan a las comunidades de propietarios para que se puedan hacer estas obras, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Góngora, ya han dicho, soy arquitecto. Vengo a hablar de una visión, para intentar dar una visión igual un poco más práctica, más llevada al día a día de cómo estamos implantando estas soluciones de accesibilidad, principalmente centradas en la implantación de ascensor, pero no solo en la instalación de ascensor. Por eso hablamos de mejoras de accesibilidad o de supresión de barreras, como solemos llamarlo. A mí me gusta intentar arrancar de lo general para ir hacia lo particular. Igual que esta tarde hemos empezado hablando del Plan Cerda, pues también me gustaría hablar un poco de una visión de ciudad y de cómo la visión de ciudad nos puede ir llevando a detectar las carencias y las posibles soluciones. Entonces, la situación de ciudad que nos encontramos ahora mismo responde a un modelo urbano expansivo de comienzos del siglo XXI, en el cual esos años de bonanza, en los cuales ya sabemos que se vendía todo y que la ciudad crecía muy alegremente, llevaba lo que algunos urbanistas han llamado la ciudad donut, la ciudad que va abandonando el centro, colonizando la periferia, haciendo que aparezcan nuevos barrios muy desperdigados, con una densidad seguramente bastante baja y poco sostenible, pero bueno, que en ese momento parecía que era la ciudad prometida o a la que aspiraba mucha gente. Ese abandonar el centro, en el momento de crisis este que llegó hacia 2007-2008 y, bueno, pues toda la problemática que ha venido acarreada, pero desde el punto de vista urbanístico, lo que se constató es que esos centros sin actividad se estaban muriendo, que la ciudad basada solo en centros comerciales, en la periferia y en nuevos barrios dormitorio, se moría, perdía actividad comercial, perdía relación entre las personas. Entonces, bueno, se vio que había que dar un paso hacia atrás y volver a los centros urbanos activos, ¿no? A un casco urbano en el que la gente pasea, la gente sale de compras, callejea, se encuentra, va de bares, toma pinchos. Entonces, bueno, que ese modelo de ciudad era mucho más productivo, no solo más productivo, sino que da más calidad de vida, ¿no? Y es el modelo de ciudad mediterráneo que tanto envidian muchas veces nuestros vecinos europeos del norte y que aquí, pues igual, no lo habíamos sabido poner en valor. Entonces, bueno, desde ese punto de vista podemos decir que la crisis, que ha traído muchas cosas malas, pues ha traído también una oportunidad de darnos cuenta de ese valor de los centros urbanos y de cómo podíamos adecuar la realidad edificada en nuestras ciudades a la realidad social, ¿no? Y a los objetivos sociales de ciudad y de relación de las personas. Eso, si lo concretamos en, si bajamos un escalón más hacia lo concreto, ya no hablamos de la ciudad, sino de las viviendas. El parque edificatorio que tenemos, pues es un diagnóstico que compartimos la mayoría de ciudades de nuestro país, que es un gran número de viviendas de los años 60, años 70, en los cuales se produjo una expansión industrial grande y mucha gente del campo fue a las ciudades. Entonces, la mayoría de barrios de esa época responden a una tipología muy parecida, que son viviendas de cuatro o cinco alturas, sin ascensor. Viviendas habitadas por gente, casi siempre, bueno, por gente mayor, porque aquí hay otro factor que entra también, que es el de la esperanza de vida elevada. Nuestra sociedad ha evolucionado en muchas cosas, también en la esperanza de vida. Entonces, claro, pues cada vez hay más gente mayor de 65 años, con una buenísima salud mental y con muchos años por delante, que quieren permanecer en su vivienda y que no tienen ninguna gana de ir a una residencia. Estoy pensando en mi padre, en concreto, que está encantado en su casa y que a ver por qué se va a tener que marchar de ahí, ¿no? Entonces, pero claro, empiezan a tener problemas de movilidad, una cadera que va un poco peor o, bueno, simplemente, pues eso, que con cierta edad subir y bajar cuatro pisos con las bolsas de la compra, pues es un problema. Otro factor más es este que ya comentaba de la crisis económica, que hace que haya una ausencia de crédito o ausencia o grandes dificultades para que se concedan créditos. La administración, aunque yo aquí pongo insuficiente respuesta, yo creo que la respuesta se ha intentado dar, pero no se ha llegado al bolsillo del ciudadano medio, ¿no? Eso es complicado, seguramente, de articular. Entonces, al final, ese problema sigue estando ahí. Y luego un factor más que influye mucho y que nos encontramos mucho en este ámbito es el de comunidades fragmentadas, con situaciones muy dispares. Aunque yo hablaba antes del mayor 65 años, pues en una comunidad de vecinos de estos edificios, como comprenderéis, conviven un montón de personas distintas, de situaciones diferentes, familias unipersonales, gente joven, gente mayor, gente con problemas de movilidad, gente con problemas económicos, que no tiene problemas de movilidad y que no ve esa necesidad de suprimir las barreras, de instalar un ascensor. O, bueno, la ve, pero la ve en el caso del vecino. En el suyo no, él sube y baja al primero perfectamente y a ver por qué yo tengo que gastar mi dinero. Entonces, bueno, ese es un poco el día a día de la comunidad, ¿no? Que a veces igual podemos estar hablando de situaciones idílicas y de objetivos muy altos, que está bien que tengamos objetivos altos, pero luego la realidad que nos encontramos son esas situaciones personales de vecinos que dificultan mucho los acuerdos en las comunidades. Y yo aquí ponía un paréntesis que complica los ajustes razonables y la financiación. Poner de acuerdo a una comunidad, como decía, con esas situaciones dispares es muy complicado. Y si no podemos ponerles de acuerdo en que acometan juntos una obra, el intentar llegar a imponerla a base de mayorías, a base de una teoría de ajustes razonables, que como ya se ha comentado es muy difícil de sacar adelante, porque, bueno, hago un paréntesis, la comunidad tipo que nos encontramos sin ascensor, como decía, muchas veces sin administrador, muchas veces tienen turnos para limpieza de escalera, el vecino del primero el lunes, el del segundo el martes, tal. Entonces, imaginaos la comunidad, la cuota de comunidad que tiene, los gastos de comunidad son mínimos, pues igual pagan 10 euros de comunidad al mes, multiplicado por 12, 120, multiplicado por 10 vecinos, 1.200, 1.200 euros al año, por mucho que lo intentemos alargar a lo largo de años, ya entenderéis que no da para cubrir una obra de este estilo. Entonces, bueno, casi la única manera de sacarlo adelante es mediante el acuerdo de la totalidad de los vecinos. Algunos arregañadientes, muchas veces con cuotas progresivas, pues según vamos subiendo de piso un porcentaje mayor, bueno, llegando a acuerdos de ese estilo, es como se desbloquean estas situaciones. Bueno, ese era un poco el cuadro de partida. Ante todo esto, hubo un proyecto nacional de reformas del 2012, del cual ya se ha hablado, que el objetivo principal era la reconversión y reactivación del sector de la construcción, pero bueno, yo eso entiendo que es un objetivo puramente económico. Había una consecuencia, que se le puede dar también rango de objetivo, que es mejorar el parque de viviendas y la calidad de vida de quienes las ocupan. Aunque no estaba enunciado como objetivo, yo creo que es tan loable o más que el anterior. Entonces, bueno, de ese marco normativo nos encontramos, por simplificarlo, con una demanda, una situación de demanda que es un parque de viviendas obsoleto, representado en esa foto de arriba a la derecha, un objetivo, que es la reconversión y reactivación del sector de la construcción, junto con ese otro objetivo que he dicho, de mejora del parque edificado y de la calidad de vida de las personas, y una normativa que intenta facilitar la accesibilidad y eliminar trabas, por lo menos como objetivo. Entonces, el desafío, un poco conclusión de todo esto, pues colaborar con técnicos capacitados que aporten soluciones globales. Hablo en todos los escalones, desde el urbanístico hasta el de los técnicos, bueno, urbanístico-técnicos municipales, la empresa privada, como es mi caso, en la cual estamos una serie de personas, seguramente con conocimientos de nuestro sector, en mi caso el ascensor, pero bueno, también como arquitecto del sector de la obra, ingenieros que pueden desarrollar un producto más adecuado, es decir, todos los técnicos que estamos en el proceso tenemos que ser capaces de dar soluciones globales, no soluciones particulares a mi cosita, sino a ese problema global de ciudad y de calidad de vida de las personas. Y bueno, pues conseguir llegar un poco, en lo que vemos en estas dos fotos, de la situación de arriba a la derecha a la que vemos abajo, a los ascensores implantados, y una ciudad también más esponjada, más abierta, bueno. Otro pequeño flash que quería lanzar también aquí, con un recorte de prensa de octubre del año pasado, es cómo las autonomías ya están gestionando partidas presupuestarias. En este caso era que la Diputación de Ciudad Real había aprobado una partida extraordinaria de tres millones de euros y medio para un plan provincial de accesibilidad. Esto se ha ido repitiendo en distintas comunidades autónomas, es decir, así como hace unos años se podía hablar de intenciones, ahora ya estamos hablando de realidades cuantificadas. O sea, ahí, digamos, por simplificarlo, que hay dinero destinado a esto. Ahora hay que ver cómo lo articulamos y cómo llega a las personas que tienen esa necesidad. Otro pequeño flash también de prensa, cómo las asociaciones, en este caso se hablaba del CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, están haciendo presión para allanar el camino, para facilitar las soluciones. Y en concreto, aquí, en este artículo, que yo creo que no se lee muy bien por el tamaño de letra, en este artículo lo que pretendía el CERMI era reclamar a la Administración que ese listón que había puesto los ajustes razonables lo bajara o, por lo menos, lo hiciera más sensato, por lo que he dicho antes, porque, al final, seguramente era una buena intención que se quedó ahí, una vez cuantificada, es difícil que saque adelante las propuestas que estamos viendo, con los importes de obra que muchas veces llevan acarreados. Entonces, bueno, lo que proponía el CERMI era cambiar artículos concretos, modificando la consideración de ajustes razonables y alargando un poco la línea de lo que se ha comentado en la intervención última, alargando la repercusión a lo largo de más años. Bueno, entonces, cambio de capítulo. ¿Qué movimientos se están dando en el sector del transporte vertical? Que es del que vengo yo y, bueno, el que tengo un poco más cerca. Ya desde hace unos cuantos años se ha tomado conciencia del ascenso de la rehabilitación y de cómo la obra nueva se congeló, vamos a decir, en seco. Igual, ahora mismo, se ve que la maquinaria, esta maquinaria empieza a andar otra vez, pero todos tenemos claro en el sector que no va a ser lo que se vivió hace 8 o 10 años, sino que el ritmo de crecimiento de la obra nueva va a ser más lento o esperamos que sea más lento. Yo creo que para un crecimiento razonable en la ciudad lo lógico es que no se vuelva a esos niveles de crecimiento y, sin embargo, que la rehabilitación, que ya está funcionando como un motor, pues siga cogiendo peso. Entonces, las empresas se dan cuenta de esto, buscan técnicos especializados en obra, eran empresas muy volcadas en el mundo de la ingeniería y del tornillo y poco a poco han ido girando los ojos hacia personas con más experiencia y capacidad técnica para el mundo de la obra y, en el caso de Schindler, en concreto, pues lo que se hizo fue especializar la empresa y crear una división de rehabilitación, que es el Betia. Además, estas empresas, otro paso que dan es la especialización tecnológica porque los ascensores que se emplean para eliminar barreras en edificios existentes son bastante diferentes de los ascensores de obra nueva. En ocasiones eran iguales y podremos poner el mismo ascensor que montamos en obra nueva utilizarlo para rehabilitación, pero se dan ocasiones en las que tengamos mucho espacio o estemos trabajando en un patio o estemos trabajando, pues eso, con holgura. Pero la mayoría de veces no es así. La mayoría de veces tenemos o huecos muy reducidos o fosos cortos o igual necesidad de una cabina grande en un espacio en el cual el contrapeso hay que llevarlo atrás. O sea, se nos dan situaciones técnicas más complicadas que la obra nueva que requieren desarrollos tecnológicos específicos. Entonces, bueno, aquí número algunos, ¿no? Reducir el contrapeso o llevarlo a la parte trasera del hueco. Lógicamente, la sala de máquinas ya desaparece. La máquina del ascensor va a integrar en el propio hueco. Por lo tanto, siempre se busca aprovechar el hueco. Ese dibujito que veis ahí a la izquierda pues representa un poco eso, ¿no? El paso de la antigua polea con el cable trenzado que algunos tendéis en mente de la sala de máquinas de ascensor que origina una distancia por el lógico... por la dificultad de radio de giro del trenzado del acero implica que tenemos que tener una distancia entre el contrapeso y la cabina. Mientras que en el momento en que conseguimos dividir ese cable de acero trenzado de gran diámetro en muchos cablecitos más finos y de menor diámetro podemos ir a poleas más pequeñas y podemos aprovechar mejor el hueco en el que vamos a meter el ascensor. Bueno, esta es una solución. Hay otras que persiguen la eficiencia energética. Ajustar el consumo que al final va aparejado, ¿no? Eficiencia energética, consumo reducidos. Siempre también buscando minimizar el ruido. La psicología del vecino que no ha tenido nunca ascensor esto es un tema que nos hemos ido dando cuenta al actuar, ¿no? La persona que entra a vivir en un edificio con ascensor pues ya sabe que hace un pequeño ruido en las paradas y tal. Cuenta también gracias al código técnico con unos espesores de tabiquería suficientes para aislar acústicamente y sin embargo cuando actuamos en un edificio que decía antes en los años 60, años 70 pues igual tenemos unos tabiques muy finitos y tenemos un vecino que por las noches no oía nada. Entonces, de repente al tener un ascensor es mucho más sensible al ruido. Entonces, también ahí pues tenemos que hacer un esfuerzo extra en la solución técnica para que los ruidos sean los mínimos posibles. Bueno, otro ámbito de trabajo de estas empresas de nuestra empresa en concreto es ofrecer soluciones completas llave en mano que impliquen la supresión de barreras es decir, el ascensor la obra civil a realizar el proyecto muchas veces también se contrata a través nuestra y en ocasiones también las comunidades lo que nos demandan es que gestionemos la licencia y la subvención. Es decir, que vecinos que no tienen ninguna experiencia porque nunca en su vida han puesto un ascensor ni saben los trámites que hay que hacer nosotros tenemos que ser capaces de darles todo el camino resuelto no solo decir mira, mi ascensor es muy bueno y vale esto ya, pero ¿cómo llego yo ahí? Entonces, bueno pues hay que acompañar en todo el proceso el proceso de relación con el técnico municipal qué condiciones hay que cumplir para la subvención en la comunidad de la que yo vengo en Navarra las subvenciones el importe el porcentaje de la subvención va condicionado a que estés cumpliendo íntegramente o no el código técnico y la normativa foral que lo complementa la normativa autonómica en Navarra que lo complementa si no eres capaz de ir a una cabina accesible o no eres capaz de cumplir al 100% los anchos de evacuación y los anchos de el diámetro de giro de la silla de ruedas en el rellano también te van a dar una subvención pero de menor importe eso hace que todos los vecinos que todo el particular que acomete esta obra quiera ir al máximo de subvención y además yo creo que tiene lógica si la administración va a soltar un dinero que es un dinero de todos al final que se ha recaudado vía impuestos tiene que pedir que sea bien empleado no que se ponga un ascensorito justo o que la escalera quede más o menos tal no, no tenemos que el objetivo tiene que ser alto y por supuesto dejar de lado esas soluciones en las que el ascensor llega a un rellano a mitad de escalera y hay que bajar cinco peldaños o subir seis o sea eso por supuesto en nuestro caso ni se plantea entonces bueno como último guión aparece ahí posibilidad de financiación esto va muy en la va aparejado a lo que comentábamos antes a repartir el coste de la actuación en varios años y ver si de esa manera se puede se puede hacer más accesible a las personas más accesible económicamente a personas con problemas para hacerle para hacerle frente de golpe digamos entonces en Silder en concreto hay un ascensor que es el 3300 en el cual pues eso como veis en la imagen de la derecha el cable de acero tradicional se divide en muchos cablecitos más finos forrados de una goma de un poliuretano que hace que pues eso se reduzca la fricción de elementos metálicos se reduzca el ruido también los consumos y bueno pues al final todo eso repercute en un mayor confort tanto del que viaja en el ascensor como del vecino que duerme en el cuarto de al lado y también otra cosa que se consigue que se ve de alguna manera en este croquis en este isométrico que tenemos en medio es aplanar mucho más el espacio ocupado por el contrapeso la máquina y la cabina y al final con eso conseguimos que en huecos pequeños podamos introducir cabinas mayores luego además hay una serie de características de eficiencia energética como iluminación LED modo stand by apagado cuando no se está utilizando y bueno al final todo esto repercute en una eficiencia energética clase A bueno a donde quería llegar varios ejemplos de instalación de ascensor me he querido centrar en un barrio en concreto de Pamplona que yo creo que bueno es un barrio muy parecido al que puede haber en cualquier ciudad en nuestro país se trata el barrio La Milagrosa abajo veis un poco la trama urbana son calles muy largas bastante estrechas aquí aproximadamente hay unos 100 portales en el ámbito de esta foto ninguno de ellos tenía ascensor hace 5 años bueno miento había uno no sé si se ve aquí aquí había uno y aquí había otro sí pero bueno la gran mayoría no tenían ascensor y bueno lo que hicieron fue un planteamiento unitario al ayuntamiento al ayuntamiento de Pamplona es decir en lugar de actuar cada uno por nuestra cuenta vamos a intentar sacar un plan conjunto el diagnóstico del barrio un poco las características principales lo veis ahí pues un barrio de los años 60 de lo que entonces se denominaban casas baratas pero sin embargo está muy bien ubicado está muy próximo al centro de la ciudad y con esa vuelta al centro de la que hablaba al principio estos barrios cogen valor además en este caso está entre el centro y la universidad son barrios pues eso que no se están muriendo o que se ha conseguido frenar su degradación y un elemento importante para frenar la degradación es que las viviendas sean accesibles que las viviendas que la gente no tenga que marcharse de su casa más características del barrio son calles bastante estrechas como veis en esta foto de aquí arriba patios de vivienda muy largos el hueco de escalera típico es de 4 por 2 metros o 4 y pico por 2 y algo pero bueno es una escalera muy reducida la mínima que se metía entonces uy esto corre más que yo la edad media de los vecinos es bastante alta aunque también hay situaciones diversas como decía antes y en muchos casos con problemas de movilidad situación económica vamos a decir media o media baja hay de todo pero bueno no es un barrio especialmente con ninguna situación especial que se salga de la media vamos a decir pero bueno cobran mucha importancia las subvenciones o la financiación y luego bueno pues también los edificios presentan instalaciones obsoletas y acabados muy regulares también tienen otro tipo de patologías bueno entonces aquí un ejemplo de actuación veis ahí una distribución tipo en planta baja a la izquierda y a la derecha se han representado dos tipos que un en salón y dormitorio va a ser un salón más grande en unos casos tienen el balcón en vuelo en otros casos lo tienen retranqueado pero bueno ya veis que es un esquema de vivienda muy sencillito con un pasillo central y varias estancias a los dos lados superficie construida no supera los 85 metros cuadrados lo que quiere decir que son pisos tan justitos que robarles espacio para meter un ascensor pues como podía ser aquí que es una instalación típica de ascensor pues casi ni se plantea porque lo que nos dicen estos señores si tengo dos o tres dormitorios y me vas a jorobar uno para poner el ascensor pues me dejas en casa entonces vale no podemos plantear el ascensor por dentro de las viviendas tenemos que buscar otras soluciones soluciones que ocupen la calle pues ya hemos visto que la calle es muy estrecha y además son calles con bastante circulación con lo cual tampoco podemos aspirar a que nos dejen plantar el ascensor en medio de la calle lo cual pues bueno complica un poquito más el problema en las plantas bajas no hay locales comerciales hay viviendas por lo tanto tampoco tenemos fácil el ocupar espacios anexos al portal y bueno pues eso llevaba a plantear también claro las viviendas de los bajos tienen que embarcarse en esta propuesta pero ellos ven muy poco problema yo solo tengo que subir cinco peldaños ¿por qué me vas a hacer pagar tanto como el del cuarto? entonces bueno aquí entra muchas veces el tema de la progresividad en las cuotas pues cuotas graduales que según vamos subiendo de piso pues aporta un poquito más esto la ley de propiedad horizontal no lo contempla entonces siempre tiene que ser vía acuerdo de la comunidad de vecinos de nuevo aquí entra muy se hace muy presente la labor de asesoramiento nosotros no podemos proponer o sea no podemos decirles qué cuotas tienen que hacer les podemos dar ideas pero luego lógicamente son los vecinos los que tienen que llegar a ese acuerdo entonces bueno soluciones que sí que podemos dar asumir la subvención en Navarra la subvención si se consigue una eliminación de barreras del 100% es del 45% para este tipo de ascensores del 45% del ascensor y la obra civil y los honorarios del técnico sé que en otras comunidades no es así ya he oído por ahí alguna exclamación es verdad que la situación es relativamente ventajosa comparada con otros sitios pero bueno eso no quita para que haya muchas trabas para sacarlo adelante entonces lógicamente a lo que aspiramos siempre es a conseguir introducir el ascensor que cumpla las medidas que garantizan la subvención porque si no ya el vecino no entiende por qué el de alado tuvo un 45% y yo solo un 20% tenemos que conseguir llegar a ese 45% entonces bueno ah y como decía el asumir la subvención el último pago de la obra y el ascensor los vecinos pretenden no hacerlo ellos sino que directamente la empresa que ha gestionado la obra pues nos hagamos cargo y cuando llegue la subvención nos hace una cesión de derechos y cuando llega la subvención pues nos paga la última parte con lo cual ellos han tenido que hacer frente al 55% del importe de la actuación de esto ya tenemos ejemplos construidos y la verdad es que el nivel de satisfacción de los vecinos es alto como he comentado luego si queréis lo explico un poco más en las preguntas como he comentado antes había que buscar soluciones que no invadieran espacio a la vivienda y esto llevó en el ayuntamiento de Pamplona a un plan especial en el cual recogieron diferentes propuestas y vieron que las menos invasivas para la calle eran estas que se ve aquí que son portales en los que con un pequeño saliente de 60 u 80 centímetros y una modificación en el trazado de la acera se perdía una plaza de aparcamiento pero bueno los de la zona azul lo entendieron porque también había un convenio con la zona azul según el número de plazas cobraban un canon y al perder plazas querían cobrar más bueno era una historia pero bueno ya se consiguió que asumieran perder una plaza de aparcamiento por cada portal y que nos dejaran salir un poquito con el portal entonces mediante ese pequeño ese pequeño saliente del portal ya conseguimos resolver dentro de ese zaguán del portal el giro de la silla de ruedas meter el ascensor que cumplía las dimensiones de normativa y el desarrollo de escalera para poder resolver todo la evacuación tanto por la evacuación por escalera y la implantación de escalera de ascensor había diferentes tipologías de portal que las veis en diferentes colores verde, amarillo, naranja y bueno se estudió cada portal a cual de ellas tenía que ir ya veis que es un trabajo intentar buscar una solución homogénea pero personalizándola para cada portal y luego bueno pues voy a contar un poquito brevemente las dos o tres soluciones que más se han hecho porque lo que no se ha conseguido en este caso es ir a una única actuación en todo el barrio era el objetivo inicial bastante ambicioso pero esa actuación única con una unidad de imagen que habría venido muy bien para la imagen de ciudad chocó con que había vecinos que querían con una empresa otros querían otra solución de ascensor otros querían vidrio en fachada otros no querían vidrio y no hubo manera de ponerlos de acuerdo la administración aquí yo creo que quiso estar tener contentos a todos y al final tener contentos a todos supone dejar que cada uno haga un poco lo que quiera con unas normas de juego entonces bueno ha dado lugar a soluciones muy variadas y a una imagen de ciudad vamos a decir un poquito de puzzle de distintas piezas pero bueno tampoco el resultado es bueno y los vecinos están contentos pues bueno pues la ciudad quedará más variada también vamos a decir que esta imagen de calle que veis aquí es bastante monótona entonces igual tampoco le venía mal que aparecían distintas soluciones de ascensor bueno pues vale vamos a contar brevemente varias aquí veis la caja de escalera de antes como hemos metido un ascensor de doble embarque a 180 grados que nos permite solucionar ya la vivienda de planta baja solucionar esos cinco pelanitos que tenía y perdón que esto corre y en este caso lo que hacemos es eliminar la escalera quitar la escalera la escalera antigua que ocupaba este espacio de aquí la quitamos y construimos una nueva escalera por la fachada trasera esto se ha hecho en unas cuantas viviendas en las cuales teníamos espacio en la trasera y además era la fachada sur tenía mejores condiciones de iluminación y aprovechamos para solucionar varios temas de balcones galerías que ya tenían sus problemas las losas estaban en algunos casos flectadas porque tenía muy poquito espesor y bueno pues había que actuar también sobre algunos temas estructurales y se aprovechó para resolver todo la propuesta inicial era una escalera de dos tramadas con un pequeño rellanito que justamente era el giro del usuario que circulaba por la escalera finalmente se fue una escalera ya de ángulos más rectos había que solucionar el acceso a las viviendas porque esto era una cosa que los vecinos no les tenían nada tranquilos que es que iban a tener una entrada a su vivienda desde el ascensor y una entrada a su vivienda desde las escaleras y me decían me lo decían mucho casa con dos puertas malas de guardar me decían las vecinas y si bueno pues era una casa con dos puertas pues tuvimos que poner una puerta aquí en el balcón con su llave amaestrada con la llave de la puerta la entrada de siempre a la vivienda y bueno pues entraban a casa a través del balcón se cambió la puerta balconera por una puerta o sea la ventana de salida al balcón por una puerta balconera con llave también entonces bueno aún así les preocupaban un poco las condiciones de seguridad de esta escalera se ha instalado videoportero lo cual ya les tiene más tranquilos y bueno pues ya hay dos portales funcionando nosotros hemos hecho uno el otro no lo ha hecho otra empresa pero bueno el resultado es que los vecinos están contentos y es una solución bastante buena que además da lugar aquí donde veis que pone armario en las plantas elevadas da lugar a un pequeño trasterito estas viviendas no tenían trastero y es un pequeño trastero compartido cada dos vecinos y bueno pues ha venido también a solucionar otra necesidad vale esta era una opción en muchos casos no era posible y tuvimos que ir hasta otra solución que es la de escalera volada si la veis en planta es un poquito compleja de explicar de hecho a algunos vecinos se la tuve que explicar muchas veces yo creo que no la entendieron hasta que empezaron a subir y bajar por la escalera consiste en lo siguiente metemos un ascensor de doble embarque 180 grados de nuevo casi siempre en estas ocasiones en estas actuaciones os va a hacer falta este tipo de ascensor y hacemos una escalera que tiene un desarrollo casi de escalera de caracol vamos a decir y como no nos cabe en el huevo que teníamos tenemos que coger tenemos que robar un pequeño espacio a la calle pero solo en plantas elevadas en la planta de portal no en planta de portal lo solucionábamos con una escalerita que accedía al primer rellano para hacer esto suprimimos un aseo este aseo como las viviendas son simétricas ya veis que este aseo aquí ya no está la normativa municipal el plan especial permitía recuperar ese espacio multiplicando por dos la edificabilidad hacia el patio de vecinos esos patios largos que hemos visto en la primera imagen entonces lo que hacíamos es generar un pequeño bueno un pequeño no un nuevo baño incluso mejor dotado que el que tenía inicialmente un cajoncito en vuelo sin agredir mucho la estructura del edificio y bueno y pues con unos nuevos espacios de circulación hay que pasar a través del salón para llegar al baño en muchos casos este tabique no existe han hecho un salón más grande por lo que bueno no les supone mucho problema y sobre todo se consigue también una mejora en las condiciones porque estos baños en muchos casos mantenían los sanitarios y las instalaciones iniciales del edificio de hace 40-50 años entonces bueno dotarles de un nuevo baño con nuevos acabados y tal pues a la gente la verdad es que le ponía muy contenta y ha funcionado bastante bien además esto solo hay que hacerlo en una vivienda en uno de los dos bajos podían elegir en cual se hacía porque esta solución funciona igual en un lado y en otro entonces en todos los casos ha habido uno de los dos bajos que ha dicho pues yo quiero y el otro también quería y entonces han tenido que ponerse de acuerdo en cual no siempre pero bueno permitía desatascar una situación inicialmente complicada de tenemos que robar espacio a una vivienda y bueno pues ahí veis una imagen de la obra se intenta bueno se intenta estamos consiguiendo que la gente no tenga que salir de sus viviendas durante la obra que esto es un tema muy importante a la gente le preocupa mucho ¿cuánto tiempo voy a tener que salir de mi casa mientras me voy a ir a ascensor? pues bueno pues durante lo que sí se hace es durante un día de 8 de la mañana a 8 de la tarde no vas a poder entrar y salir entonces ya te organizas sabiéndolo y ese día pues se acomete la demolición de un tramo de escalera y se monta la nueva escalera metálica al día siguiente pues los vecinos de esos dos pisos saben que de 8 a 8 no van a poder y bueno pues conseguimos que la gente siga durmiendo en su casa y ir acometiendo por días sucesivos lo que es la implantación la demolición de escalera actual e implantación de la escalera nueva estéticamente aunque igual no sea el objetivo principal de esta charla pero bueno a nosotros también nos importaba y a los vecinos buscar un elemento que lógicamente va a contrastar con la edificación actual pero bueno pero que tenga ciertos valores también ese contraste se entiende que es una arquitectura nueva frente a una arquitectura vieja y bueno pues también con cierta ligereza transparencia el tema de la rotulación de la vivienda pues bueno se les permitió también a ellos elegir los colores y bueno la gente en general está satisfecha con la solución estética que se ha dado cuando al principio no lo veían había mucha gente que era muy gracia esto de un cajón de vidrio y tal y bueno ha funcionado muy bien vidrio traslúcido para garantizar para facilitar un poco la privacidad para que no me vean quien es el que entra el que sale y bueno en general ha funcionado muy bien y bueno hay otra solución muy parecida que es el ascensor por escalera y una nueva escalera volada a ver ah vale sí en este caso lo que se hace es no necesitamos ocupar ningún aseo de planta baja porque se hace una escalerita robando un poquito de espacio a la calle lo veis aquí abajo la escalera arranca ya directamente desde el portal y en ese caso no necesitamos hacer tomar ese pequeño espacio del aseo esto ha sido posible en algunos portales gracias a el tema de diferencia de alturas no en todos era posible bueno entonces criterios de actuación supresión total de barreras lo que decía al principio no tiene que haber ningún peldañito ninguna rampa que no cumpla pendientes inferiores al pendientes que no haya pendientes superiores al 8% el ascensor acorde con normativa aspiramos a poner una cabina de 1000 por 1250 milímetros de metro por metro 25 de fondo que es la que nos pide el código técnico en Navarra hay un decreto foral que si no es posible implantar esta cabina nos permite ir a una un poquito más pequeña que es de 90 centímetros de ancho por 1 20 centímetros de fondo y puertas de paso libre 75 esta cabina ya se ha testado y se sabe que permite su uso por una persona con silla de ruedas con acompañante y bueno pues es la cabina que permite que se concedan las subvenciones al 100% al 45% de subvención del que hablaba antes bueno como criterio también siempre que los vecinos nos lo piden ayudamos en la tramitación de las ayudas proponemos un plan de financiación que en ocasiones los vecinos quieren tirar de él y en ocasiones no en total libertad lógicamente bueno se reubica la escala cuando es necesario se hace un nuevo cuarto de contadores casi siempre es necesario también acometer la renovación de las instalaciones y bueno aquí pongo estética moderna amplitud luminosidad o sea en general también lo que conseguimos es que los acabados de los portales pues respecto a lo que tenían antes mejoren o por lo menos o sea ya entramos en temas de gustos es complicado entrar pero por lo menos pues sí que ganan en luminosidad y en cumplir indicaciones del código técnico en cuanto a resbaladicidad y espacios interiores y altura de los buzones altura del portero automático bueno pues todo eso ya se renueva conclusión pongo aquí pues eso son obras bien ejecutadas estamos colaborando con constructores locales se prolonga la vida útil del edificio eso también yo creo que es importante saber verlo que un edificio que estaba llegando al final de su vida útil le estamos alargando esa vida útil se incrementa el valor de las viviendas este es un argumento también muchas veces para los vecinos que son reacios a cometer la obra pues muchas veces con un sencillo cálculo de lo que vale su vivienda sin ascensor lo que vale su vivienda con ascensor bueno pues vía tasación no porque yo lo diga sino que bueno con unos números objetivos se puede demostrar que el gasto que se hace en esta obra de alguna manera es una inversión que revierte un incremento de valor del piso bueno y de rebote se consigue también una renovación un impulso del barrio y bueno pues una serie de vecinos satisfechos y que hemos resuelto su necesidad como no sé cuánto rato llevo intuyo que me estoy enrollando me queda poco bueno pues voy a ir un poco rápido gracias sin más haciendo un flash de otras actuaciones esta es una actuación en Zaragoza en la cual también se implantó el ascensor por el hueco de escalera y se hizo una nueva escalera por la fachada trasera en la cual había mucho espacio entonces bueno pues se hizo un cajón añadido al edificio y aquí veis el aspecto de la escalera antigua y el aspecto de la nueva escalera con unos rellanos mucho más luminosos personalizados para cada vivienda cada uno pudo mantener su puerta de entrada o un poco el aspecto de puerta que quería y ganaron este espacio que antes no existía donde pues algunos han puesto plantitas los niños juegan tienen ahí la silla de bebé bueno lo utilizan de distintas maneras el ascensor es un ascensor 3300 de doble embarque con doble botonera que controla el acceso a los trasteros eso que os he comentado antes de que se generan espacios aquí se genera un espacio disponible detrás del ascensor de unos 2x2 metros y a través de la cabina acceden a ese trastero bueno otra actuación sin más un ascensor por un patio de viviendas en este caso era un edificio protegido antes se ha hablado de la intervención en edificios que son patrimonio que edificios a conservar bueno aquí se optó de acuerdo con la administración por una actuación muy ligera forrada en vidrio y bueno pues lógicamente siempre va a haber un elemento de contraste es muy difícil que construyamos con los mismos códigos de hace 400 años pero bueno yo creo que el diálogo entre esa pieza nueva y el edificio existente aporta también sus valores y bueno y sobre todo resuelve esa necesidad o sea que al final en el patrimonio con cierto cuidado se puede intervenir que era algo de lo que hablaba algún ponente antes otra intervención en hueco de escalera en este caso hemos ido a una solución de las que yo digo que no me gustan que es meter una cuando ya no queda otro remedio pues habrá que ir a una cabina pequeña una cabina pequeña porque bueno pues aquí se estudian todas las opciones y no había manera de ocupar no había un patio al que acceder no se podía coger espacio a las viviendas y había un ojo de escalera en el cual cabía una cabina más pequeñita para intentar paliar la sensación de ir metido en un cajón chiquitín pues lo que se hizo fue acristalar la cabina y acristalar la caja de ascensor entonces bueno pues por lo menos tienes luz natural cuando subes y además se consigue que la escalera pues no se quede cerrada ¿no? sino que tenga pues cierta luminosidad entonces ya digo que no es la solución que más me gusta aquí veis la cabina bueno tampoco era una cabina tan pequeña era una cabina de 75 por metro y algo de fondo entonces bueno vale esta es otra actuación en Pamplona también en la cual veis el antes y el después ¿no? como antes ya teníamos dos pelanitos a la entrada y unas carpinterías de madera ya con cierto deterioro y como después conseguimos el acceso a pie llano una puerta de más anchura y bueno también aquí veis antes y después ¿no? como antes entrabas y tenías de seguido estos 10 peldaños y aquí entras a un portal pues a pie llano con los buzones de altura accesible las muestras de color para que los vecinos eligieran cual les gustaba eligieron este granate y bueno pues eso un poco el contraste de acabados también ¿no? esto yo creo que es que es importante enseñarlo que estamos lógicamente el objetivo principal es resolver una necesidad pero también de rebote lo que hacemos es mejorar las condiciones del edificio tema contadores pues bueno yo creo que se comenta por sí solo esto era lo que teníamos antes debajo de la escalera y como ahora pues se hacen de acuerdo al reglamento de baja tensión con una puerta RF un extintor de CO2 las luminarias de emergencia bueno pues toda la instalación que nos pide la normativa hoy en día en este caso se introdujo el ascensor cogiendo espacio en una vivienda porque esta solución es distinta a las otras que he mostrado entonces bueno pues ahí veis la cabina de ascensor y como el antes y después de la escalera la puerta bueno se ve aquí y se ve en esta foto es una puerta manual una puerta batible cuando no tenemos espacio para meter una puerta telescópica una puerta automática pues hay que ir a esta puerta tampoco es la solución ideal ni mucho menos pero bueno cuando no queda otro remedio pues la solución a la que nos vamos abocados bueno y otras tipologías pues eso el ascensor por hueco de escalera ascensorado a la fachada ascensor por patio de vecinos ascensor en vivienda unifamiliar esto aunque bueno no es el caso general del que estaba hablando pero bueno también nos encontramos con mucha gente que pues necesita adecuar su vivienda su chalé su casa de pueblo y bueno pues hay ascensores elevadores muchas veces a 0,15 son ascensores una maquinaria más sencillita son hidráulicos y bueno pues permiten encajarse en esos espacios más pequeños sin apenas foso y bueno pues de esa manera solucionar también esa necesidad de un particular esta foto de aquí aunque casi no se ve la de la izquierda es la cabina del ascensor es que le habían puesto un jarroncito y ya parece que es casi parte del dormitorio y bueno en edificios con ascensor existente en los cuales en el portal tenemos 8 o 10 peldaños esos peldaños del estatus de que se hablaba antes pues bueno muchas veces como no se puede hacer la bajada a cota cero pues hay que ir a soluciones de este estilo de elevadores salvas escaleras elevadores de media cabina vertical bueno pues también están dentro del catálogo de soluciones posibles siempre la solución idónea será bajar el ascensor a cota cero pero cuando no sea posible porque hay un garaje debajo o porque estructuralmente el edificio no lo permite pues bueno tenemos otro tipo de soluciones que nos permiten eliminar esas barreras aquí hay unas cuantas fotitos de obra y bueno pues como conclusión un poco de todo pues eso puntos importantes cuando se va a cometer una de estas actuaciones pues hay que conocer bien la ciudad conocer bien la normativa que nos afecta asesorar a los vecinos gestionar la obra tenemos que ser capaces de gestionar los gremios y de organizarla en tiempos lo que hablaba antes la salida de los vecinos bueno pues conseguir organizar todo esto tener un producto flexible un ascensor que nos permita entrar en diferentes huecos y solucionar las situaciones complicadas que se generan en estos edificios y como resumen de todo eso pues eso ser eficaces y responder a las necesidades de los vecinos y ahí pues eso pues el técnico que esté detrás de todo esto que coordina la actuación y nada pues ese es un poquito nuestro papel y en la labor en la que estamos ahora mismo Muchas gracias Oscar ¿Tenéis alguna pregunta antes de pasar el descanso? ¿O está todo claro? Se han aburrido mucho Todo ha quedado muy claro